Intro, dos, tres, cuatro Verso Coro Cantemos, dancemos con alegría Que Cristo cada día hace cañezcar Nuestro galardón recibiremos Cristo te amamos, Cristo te esperamos Intro Aleluya Verso Día del Señor Pronto vendrá A los suyos levantará A su morada celestial Yo le esperaré Y me gozaré Tu rostro yo veré Y las nubes son dentro de tu ser Coro Cantemos, dancemos con alegría Que Cristo cada día más cercano está Nuestro galardón recibiremos Cristo te amamos, Cristo te esperamos Cristo te esperamos Cristo te esperamos Cristo te esperamos Aleluya 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 Espérate Es